La sede AFEMAR en San Pedro Olpinatara acogió el acto de entrega de la recaudación obtenida con el acceso a la exposición de la segunda muestra de diseño de interior que se celebró recientemente en la Casa Barnuevo de Santiago de la Rivera. Una exposición de la mejor arquitectura de interior de la región de Murcia organizada por el Colegio Oficial de Diseñadores e Interioristas de la región que contó con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier. Además de ser un evento turístico, artístico y con la arquitectura y el diseño como eje central también abarcó un marcado carácter solidario. Así, la recaudación obtenida, 2.606 euros, se entregó a esta asociación con la que el consistorio de San Javier mantiene un convenio de colaboración. El acto de entrega contó con la presencia de la decana del Colegio Oficial de Diseñadores e Interioristas de la región de Murcia, miembros de la asociación beneficiaria y el alcalde de San Javier, entre otros. Bueno, pues se ha generado esa simbiosis en torno a este evento y el Colegio de Decoradores e Interioristas creo que ha visto fortalecido el colegio y lo que pretendían con una de estas acciones tan importantes y también ha tenido ese carácter social. Con lo cual, pues no cabe nada más que en nombre de todos los vecinos de San Javier darle las gracias al Colegio Profesional, que cuenten con nosotros siempre para las diferentes acciones que puedan emprender desde el Colegio Profesional, que ya son uno más de San Javier, este Colegio Profesional, y que siempre lo tendremos no solo en el corazón, sino también para cada acción que pueda mejorar nuestro municipio en cuanto a la estética.